Cada día salen más casos de personas que aseguran ver reptilianos, lo que en un principio parecía cosa de ciencia ficción, poco a poco va teniendo más aceptación entre la gente. Y es que las evidencias de la existencia de estos seres, cada día se hacen más notables. ¿Os habéis imaginado que cuando vais paseando tranquilamente por la calle, algunas personas con las que habitualmente os cruzáis no sean humanos? ¿Es posible que estos seres estén infiltrados entre nosotros? Hoy os traigo un inquietante vídeo, donde se puede ver claramente un ser reptiloide. En el año 2012, se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres, unos juegos marcados claramente por la simbología Illuminati. Si nos fijamos en el Estadio Olímpico, podemos ver que varias pirámides Illuminati rodean el estadio entero. El impactante vídeo que vais a ver a continuación, fue grabado por una cámara de seguridad de aquellos Juegos Olímpicos. Lo que registró la cámara te dejará helado. ¡Gracias! 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 En el vídeo se puede ver a gente normal grabando el evento, pero uno de los que aparece en el vídeo parece tener un aspecto bastante extraño. La forma de su cabeza y su expresión están fuera de lo normal, parece tener la piel recubierta con algún tipo de escama. Con este programa voy a mejorarle el color a la imagen. Y si la ponemos en blanco y negro, se puede apreciar que el ser está desnudo y tiene como una especie de puntos por todo su cuerpo. La mente así es que se trata de alguien disfrazado que forme parte del espectáculo y se actúa desde el trivia. Ante este vídeo tenemos varias teorías. La primera es que se trata de alguien disfrazado que forme parte del espectáculo que se quiere ver, Ya que si paramos el vídeo aquí, se pueden ver a varias personas disfrazadas, pero esta teoría se tambalea bastante, ya que nadie parece prestarle atención, como si fuera una persona más entre la multitud. Además no tendría sentido estar disfrazado de esa forma, ya que no parece formar parte del espectáculo. No sé si alguien recordará el cierre de aquellos juegos, pero yo personalmente no vi a nadie disfrazado de esa forma. Otra teoría es que se tratase de alguien que hubiera sufrido quemaduras, pero esta teoría también pierde bastante fuerza, ya que no solo tiene la cara así, sino que el cuerpo también tiene el mismo aspecto, y no parece llevar ropa, por lo que esta teoría estaría descartada. Otra hipótesis es que se tratara de alguien que sufriera algún tipo de enfermedad en la piel, pero como dije antes, esto no tendría sentido, ya que se puede ver que no lleva ropa. Si fuera alguien con alguna enfermedad, solamente tendría la cara así, y en el cuerpo llevaría ropa normal. La cuarta y última teoría, es que se trate de un reptiliano. Pero lo curioso es que nadie parece prestarle atención, por lo que es posible que la gente lo viera como un humano más, pero la cámara de seguridad, logró grabar su verdadera apariencia. Es posible que estemos ante una de las mayores evidencias de la existencia de estos seres. En la caja de comentarios, podéis decirme de qué creéis que se trata aquel ser. La última palabra como siempre la tenéis vosotros. Si eres nuevo al canal, suscríbete, y comparte el vídeo en redes sociales. Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo. Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo. Un saludo amigos, y hasta el próximo vídeo.